En la ciudad de Varina, específicamente en uno de los mejores hoteles de la ciudad, pero vamos a conversar con el poeta Guillermo Jiménez Leal, para que nos informe de esas actividades culturales y el proceso en el que él viene viviendo en materia de cultura popular. Gracias por esta oportunidad de presentar algunos detalles con relación a actividades culturales como, digamos, actores del proceso en Venezuela y en el mundo en general, que hemos tenido desde hace tantos años, desde el sábado, yo desde la infancia particularmente, puedo decirte que en estos momentos me encuentro, por una parte, ejerciendo la dirección del museo, Alberto Alberto Torre Alba, de la Universidad de Varinas, y asesor cultural de la gerencia de la División de Cultura, de la División Boyacá del Centro de Venezuela, particularmente con actividades culturales y en concreto, estamos preparando el edición número 20 del Festival Infantil de Música Llanera Gabal, que se va a realizar en la ciudad de Varinas, el día sábado 17 de noviembre del presente año. Como todos sabemos, este es un evento de carácter de música llanera, pero auténtica, infantil, por supuesto, infantil, entre 5 y 12 años de edad, en los regiones de, con pasaje, recién, declamación y baile, desde el año 2020, que hemos realizado ininterrumpidamente en los estados de Varinas, Madure y París, para un último orgullo, decir que por este evento han pasado más de 9.000 ímpanos en estos 20 años, que han sabido realizar esta actividad que tiene raigambre del pueblo, raigambre de la historia de la cultura llanera de Venezuela, e incluso algunos años lo hemos hecho de manera binacional, es decir, contando también con la presencia de niños colombianos. Por otra parte, estoy ya concluyendo un proceso de análisis y reflexión de la actividad cultural de la Alcaldía del municipio de Varinas, apoyando a la doctora Ana Céspedes en este particular. Y bueno, estamos aquí presentes este día, con, en este caso, con un comunicador social, puesto que, eh, producto y realizo un tocón de Manolo Rondana, un programa de emisora, sobre la 28.5, que se llama Derecho y al revés, de un día viernes, y que estamos aquí como comunicadores, pues, haciendo actos de presencia en este acto que tiene que ver con la Feria de Varinas, Nuestra Señora Espiral, que es otro concepto que... En esa materia de Mancito de Oro, ¿ya se cerraron las instituciones o todavía puede el niño inscribirse para participar en ese festival tan importante de Varinas? Te explico cuál es el mecanismo. Para poder participar en el festival como tal, se abren inscripciones para las audiciones, que van a ser el primero y el dos de noviembre, en la instalación de Rupa Moral, allá en Campo, en el Campo de la Mesa, un poco más adelante, al lado de la ciudad cortiva. En esas audiciones, a los cuales acuden los niños, porque se informan a través de los medios, de la realización y de la fecha de la edición para este año del festival, los niños concurren a la edición, allí participan juntos con los demás y de esos niños que van a las audiciones, que van a ser dos días, primero y dos, entre las ocho de la mañana y las cinco de la tarde, quedan seleccionados veintiuno, es decir, en cada renglón son cinco, los pasajes, borrecia y declamación, y en el renglón, pareja de baile son seis. Y en total van a ser veintisiete niños que quedan seleccionados para esta edición que es la número veinte de este evento de carácter nacional. Bueno, esta fue la información del poeta Guillermo Jiménez Leal, conocido culturalmente como Bovina. Para el noticiero TV Calle, les reportó el licenciado Enicio García Sosa. En la cámara, Pedro Lado.